Saludos nuevamente, y pues vamos a continuar sacando figuras de esta cajota, pero antes, entonces, feliz año a todos, en la primera parte se me olvidó por la emoción de estar sacando los juguetes, pero felicidades a todos, espero se hayan divertido durante las celebraciones pasadas, saludos a Collector Satánico, a Juega Cristian, a quienes se hayan suscrito recientemente, a todos los que ya llevan tiempo en el canal, y pues gracias por su paciencia, porque no subo videos tan seguido como me gustaría. Un anuncio rápido, sería que estoy pensando, por lo menos este año, enfocarme un poco más en estas figuras de Batman, de Kenner, de principios y mediados de los 90, y hacer customs o restauraciones de las figuras, y pues preguntarles si les gustaría ver eso, bueno, si hago streamings, que si los verían, y qué plataforma les gustaría, YouTube, Facebook, Twitch, también haría reviews de las figuras, bueno, de las que puedan conseguir que vayan saliendo durante el año, por ejemplo las de, las nuevas de McFarlane, de DC, que, como que a primera vista no, bueno, en lo personal no me agradaron tanto, las armaduras de Batman y de Superman, esas se ven bien, el, de Batman Who Loves, también se veía bien, pero los demás como que, pero ya veremos que tal están, y, de Marvel Legends también, dependiendo de cuáles me animen a conseguir, y, qué otras, no sé, las que se vayan presentando durante el año, también voy a continuar haciendo reviews de figuras del año pasado, que, me atrasen muchísimo, estoy haciendo un, video de mis figuras favoritas del año pasado, y, según yo, ese iba a salir antes que, que, que estos, y, también estoy haciendo de, bueno, ya les había dicho de, la Wave de Lobo, que, como querían verlas, y, todos juntos, o, por separado, y me dijeron, la mayoría que quería, por separado, y, estoy haciendo, ahorita el de Batman y de Lobo, son los, primeros, que, pero, ya, a terminar pronto, y, creo que por ahorita es todo. Si quieren que le haga review a alguna de estas figuras, o, alguna, como, comparación de figuras viejas con nuevas, o, no sé, que les cuente la historia de, cómo conseguí alguna de ellas, pues, me, dejan un comentario. Bueno, vamos a, seguir ahora sí. A ver, qué más hay. Y, empezamos con, este Leonardo. Aquí está, aquí, Trunks. Y un Batman. Este es de Batman Forever. Sin, me, me gustaba más sin la armadura esa. Ahora, a ver, aquí hay un carro. Es un, manterraya. Este, Dicast. Spider-Man. Bueno, este, es, Optimus Prime, de, la, primer película de los Transformers. Y ahí hay otro. ¿Quién es ese? Ah, es un Spider-Man. Es, creo, como el de, ¿cómo se llamaba esa caricatura? Spider-Man Unlimited, creo ya. Bueno, siguiendo con Spider-Man. Ah, este. Antes de Marvel Legends. Spider-Man Classics. Este era uno de mis mejores Spider-Man. Ah, se cayó algo. Un momentito. Era Mr. Freeze. What killed the dinosaurs? The Ice Age. A ver, ahora. Oh, Mad Max. Aquí está, Mad Max. Este me encanta. Aunque no tiene mucha articulación. A ver, sigamos con... Sigamos con... A ver, estos de aquí. A ver, esta. Too Faced. Dos K's. Y Robin. De Batman Forever. Y... The Riddle. Este Darkseid era... Era como el líder de todos los... Eh... De todos los villanos que tenía. No importaba de... De qué universo... A qué universo perteneciera. Se siente como... Como un poco pegost... Pegostioso, pegajoso de aquí de... De las piernas. A ver. Aquí está... Aquí está... Logan. Con... Pegueta. Y... A ver, ¿cómo se llamaba en esta versión? Me acuerdo a esta transformación. ¿Cómo se llama? Y aquí tengo estos... De... De los empaques de... De... De las figuras de... X-Men. Los guardé para... 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 Para mis displays. Y según yo quería hacer... Como... La mención del profesor. Pero... Y poner esos... Pero... Nunca lo hice. Ah, este... El cartón de... De Mad Max. A ver, aquí... Es... Spider-Man. Oh. Otro Green Goblin. Green Goblin. El otro creo que era... Más chico. Aquí... Continuando con... Spider-Man. J. Jonah Jameson. Y... Bruce Wayne. Y... Dick Grayson. Y Mary Jane Watson. Por ahí vi el escritorio que estaba afuera. Aquí está. Me va a servir para... 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 A ver... De este lado. De Marvel Legends. A... Cosos. De... La tercera película de X-Men. No había visto que haya esta Rogue. Y escondida. Aquí otro de... Marvel Legends. De Juggernaut. Bitch. Bestia. Y Wolverine. Pero ese es... De... De la primera película. Ahora... A ver ahí. A Pequeta. Junto con... Y... ¿Cómo se llama este? No me acuerdo. Baby. Creo es... Es el nombre. Baby. Me acordaba que tenía... Esta, pero no... La figura. A ver esta bolsa. A ver. Ah... No me alcanzo a ver. Ah, Aliens. Es... Ripley. Y... Hay otra cosa ahí. A ver. Un momentito. Son Ripley y Alan Grant de Jurassic Park. Este... Estos fueron... Uno de los últimos que conseguí antes de irme. Creo que fue... Ay, es que no sé en dónde estaba. Era por una pista de hielo. Pero no me acuerdo en dónde estaba. Ah... Ahora con estos dos vehículos. Ah... No me alcanzo. De Jurassic... Jurassic World. Este es uno para armar. Y... Debe de tener otra cosa adentro. Está... Algo pesado. Tiene... A Wolverine. Tiene varios aquí. A ver cómo está eso. A Wolverine. Oh, Batman Beyond. Oh, este también me encantaba. Ahí está. Sabreto. Oh, entonces. ¿A dónde está el...? ¿Dónde quedó ese...? ¿Dónde quedó ese...? Ese jeep... No, no es jeep. Es... Este... Suena a Hummer. Lo saco. Ese vehículo de... De Lost World. No tengo idea de qué le hice. Pero no recuerdo... Que lo haya perdido o tirado o algo así. Ahí está. El... Éctodos de... Los verdaderos cazafantasmas. Y... No sé si... Tenga algo adentro. Supongo que sí. Pero ahorita lo voy a abrir. Está... El Éctodos junto con... Ray. Y... Ahí hay uno. ¡Ah! Es que tenía el Éctodos 1 y ese venía ahí. Pero una de mis tías... Lo regaló. ¿Por qué? Había que regalarle juguetes a los niños. Y... Como la... Casa en ese momento estaba... Eh... La estaban arreglando y estaba en... ¿Cómo se dice? Como obra negra. Eh... Pues todos mis... Joguetes estaban en cajas y regados por todos lados. Y nada más llegó y se puso a... A... A sacar mis juguetes... Sin siquiera preguntarme. Bueno, aquí está... Aquí está... Este... Terminator... De metal. Como que... Creo que debe haber otra caja. También llena de juguetes. Siento que me hacen falta. Bueno... Vamos a ver de mientras. En los que investigo. Aquí está... Punisher de Marvel Legends. Ahí está... Eh... Norman Osborn de... La película de Spider-Man. A ver... Más Marvel Legends. Aquí está... Ah... Jean Grey. Bueno... Agarramos a... El Doc Ock primero. Ahora sí... Jean Grey. Jean... Ah... Se va a salir todo. Ahí está Cyclops. Ahí está... Otra Jean Grey. Pero esa no se puede mover. Uy... Ahí está el profesor... Xavier. Estos solo son cartones. Este es de... Ah... De ese... Bruce Wayne que se transforma en... Batman con una armadura. Ah... Este es de... De Mystic Gohan. Ahí hay uno. Rifle. Este no sé de qué será. Pero este... Está todo mordido. Aquí... Un... Un rompecabezas tridimensional. Que... A lo mejor ya hay otra cosa también. Sí... Ah... Ah... Ja... 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 Estos no eran de... Sonrix... O Sabritas... No me acuerdo. Figuras de... Batman Returns. Esos... Esos batimóviles. No recuerdo de qué sean. De la Liga de la Justicia. Ese... Ese... Spider-Man de qué es. No tengo idea. Y esa cosa de... Esa cosa de... Batman. Tampoco recuerdo qué sea. A ver, espérame tantito. Este es... De Burger King. Pero no recuerdo qué... Qué hacía. Bueno, es eso. Se supone que... Esto lo sacas y tiene como una especie de lupa. Pero no es lupa. Es... Como para decifrar algún... Mensaje secreto en algo. Pero creo que lo guardé más bien por... Por el logo de Batman. Este Batman, ya sé. Este dice que... Es de Nestlé. Este no recuerdo de qué... Haya sido. Este también dice que es... De Nestlé. Eh... Creo que es de esos que... Lo llenas de agua y lo apachurras y... Y dispara agua. Es de estos pequeños... Agujeros en las manos. Como si fuera la telaraña. Chup, 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 chup. Y un par de... Batimóviles. La... Atalaya. De... Sí, esta sí era la... No, esta es la... Jabalina, creo. De la Liga de la Justicia. Esto es también de... La Liga de la Justicia. Y de Batman regresa. El que siempre quise conseguir... Fue el batimóvil completo. Pero nada más... No salió este. Y... Y... ¡Ah! Una cucaracha. ¡Ah! Aquí hay otro... Rompecabezas tridimensional. este está pesadito, más figuras de miniatura pero no está el rompecabezas aquí están las de Dragon Ball, unas son originales y las otras no estas tres si son originales y las otras no y estos son de McDonald's el Batman no sé de dónde sea, este es de Burger King un yo-yo de los cazafantasmas, un mini Spider-Man, parece que es de alguna de las películas y este Transformer, no sé cómo se llama, este no sé quién sea también, y muchas batallas aquí hay otro Marvel Legends Green Goblin Peekro, este ahí atrás este creo que es chaf la mayoría de mis figuras de Dragon Ball eran chafas aquí está creo que uno de ellos se le rompió la cabeza, por eso es que tengo dos pero no acuerdo cuál es cuál este se va a salir este es Spider-Man pero recuerdo que también estaba la articulación aunque bueno, dice que tiene 30 va a tener que revisar va a tener que revisar va a tener que revisar Spider-Man y Bad Woman de Batman y Robin aquí abajo hay otro es Robin también de Batman y Robin en esta esquina este es Super 17 creo allá más de Dragon Ball este es Gohan y Goten y a ver cómo se llama este si es Baby si es Baby no no recuerdo el nombre y eso que me la pasaba viendo todas las repeticiones de Dragon Ball en Canal 5 aquí está este paquete de la serie animada de Batman Batman Nightwing James Gordon y Batgirl creo que esta es la única vez que salió James Gordon ahí dentro hay varios accesorios de otras figuras de Batman y esos villanos también ahí está Gatúbela y la serie animada me estaba preocupando un poco de que no encontraba estos accesorios falta ajá Spiderman con daños de batalla lo que me recuerda que hubo figuras que se perdieron en el tiempo y en el espacio y algunas otras fueron destruidas pero murieron valientemente peleando contra la terrible de mi hermana y por último Magneto y a ver creo que no hay nadie más todavía tengo la sensación de que me hacen falta figuras como por ejemplo el el de la camioneta esa de Jurassic Park donde está que creen pues resulta que si hay una tercer caja pero esa tiene libros y discos unos cuadernos nada más de notas y dibujos y otras cosas lo único sería esta capa es creo del de el Batman que tiene unas alas doradas que hasta mencioné que parece que le falta la capa creo que es esta estaba también este TAS que se supone le le bajas el brazo se lo bajas así y empieza algo así también se supone que empieza a hablar empieza de y había unos cómics bueno este y otro también lleno y bueno aquí unos reimpresiones de de números uno bueno este está en español nada más que dejaron las portadas 20 pesos dejaron las portadas pues como se veían originalmente X-Men Spider-Man Iron Man este me lo dieron porque me gané unos pases para para la premiere de la película de Iron Man tanto tiempo Incredible Hulk y ya los demás con otro de Spider-Man los demás ya son variados y pues si quieren ver alguna de todas estas figuras más de cerca que les haga algún video en especial pues me dejan en los comentarios ah también estoy seguro que me faltan todavía unas figuras porque me acuerdo que tenía a este Bruce Wayne bueno creo que era el que tiene traje café y también a este Rush Algun Rush Algun también me acuerdo de un He-Man que no tiene piernas de un peguete en Super Saiyajin que que tiene el chaleco que es bueno ese es chafa que otro ah un Spider-Man de la serie animada que como tenía articulación en los codos y en las rodillas para mí era lo máximo en articulación y era lo mejor porque estaba muy articulado y bueno se le cayó un brazo porque tuvo muchas batallas pero tenía el brazo guardado y pues eso no los encuentro y creo que me faltan más todavía y bueno aquí hay muchas cajas así que voy a tener que estar buscando pero ya le voy a dejar hasta aquí estos videos a menos de que si le encuentre pronto y que resulte que si había una cuarta caja entonces le estaría haciendo video pero hasta entonces bueno espero que les hayan gustado estos videos y feliz año y gracias por ver y bueno pues adiós bye